Sí que anunciarles que por ahora los datos que tenemos es que no hay afección a vidas humanas, creo que es la mejor de las noticias que tenemos hasta el momento, pero sí que nos preocupa el avance de las coladas hacia la zona de costa, que podría tener afección sobre viviendas. En la actualidad, según nos dice en el último informe, en torno a ocho viviendas las que se han visto afectadas y la preocupación en adelante de las que podría afectar en su camino hacia la costa. Pero bueno, tenemos el compromiso tanto del Gobierno de Canarias, pero por supuesto también del Gobierno de España, de estar apoyando a todos y cada uno de los vecinos afectados por este efecto de la naturaleza, que gracias a la tecnología y a la ciencia hemos podido anticipar.